Ya han pasado 22 días de este nuevo año, parece, no sé, a mí me da la impresión como que ya hemos avanzado bastante, ¿cierto? No es como que son sólo 22 días, sino que parece que ya llevamos mucho tiempo de este año 2023. Pero no, son solamente 21 días. Dios nos habló este año de que nos quiere ver intensos y apasionados. Así como nuestro hermano ahí, intenso, apasionado. ¿Y por qué? Por su obra, por su reino. Yo creo que la pasión que debemos tener es por el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque eso tiene una consecuencia. Dice que mientras buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Por lo tanto, si vamos a ser intensos y apasionados para buscar al Señor, también tenemos que prepararnos, ensanchar nuestra estaca, hacer planes, porque Dios va a añadir como Él ha prometido. Él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Usted quiere una familia feliz, usted quiere un buen trabajo, usted quiere una buena economía, usted no quiere vivir bajo percánceres durante todo el año. Si usted busca, y yo busco el reino de Dios y su justicia, téngalo por seguro, que la única consecuencia será que Dios nos va a añadir. Dentro de este proceso entonces, de este año 2023, todos tenemos un rol. Cuando usted viene a la iglesia, usted espera que haya una buena predicación, usted espera al menos no quedarse dormido, usted espera que algo le anime, que algo le refuerce. Eso es lo que esperamos, usted puede venir con muchas cargas. Generalmente cuando uno predica, la carga la ha dejado de lado porque ha llevado estudiando un par de días la palabra, entonces uno está encendido. Y hay un proceso inicial en que uno tiene que tratar de encenderlo a usted, para que usted se anime y vea que Dios puede hacer algo importante en su vida hoy. Que él puede transformar circunstancias en su vida hoy, no solo a los que están aquí presentes, sino también a aquellos que están ahí a través de las redes sociales, que también están en el anonimato, pero también tienen alguna expectativa de lo que Dios puede hacer con ellos. Entonces, dentro de estos roles, el rol que yo tengo que cumplir, es lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, esfuérzate, en la nueva traducción viviente, le dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Ese es mi rol y quizás de lo único que me podría avergonzar es que ando con zapatos con suela blanca, que no acostumbro. Pero lo que el Señor me encomienda a mí, que yo sea aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que pueda trazar bien la palabra de Dios. Por lo tanto, mi desafío es poder explicarle a usted la palabra. Ese es mi desafío. Y es lo que a Dios le pido, como dice el corito, le pido que me ayude para poder explicarle a usted la palabra esta mañana. Pero usted también tiene un rol. ¿Y cuál es su rol? Lo que dice la palabra del Señor. El rol suyo es que esta palabra que usted reciba hoy le dé fruto. Porque si no, usted lamentablemente va a perder 35, 40 minutos de su preciosa vida. Si usted no logra que esta palabra que reciba hoy pueda dar fruto y fruto abundante. Entonces, usted dice, dígame, pastor, ¿cómo yo logro recibir la palabra y que esa palabra pueda dar fruto? Mire lo que dice la Biblia. Dice, cuando Jesús explica la palabra, la parábola del sembrador, Él comienza a decir cuál es la forma en que una semilla, que es lo que yo sembraré esta mañana, puede dar fruto. ¿Cuál es la única forma en que esta semilla puede dar fruto? Y dice, las semillas, la palabra de Dios, y las semillas que cayeron en la buena tierra, usted puede decir, yo soy buena tierra. Aquí hoy día solamente tenemos buena tierra. Dice, los que cayeron en la buena tierra representan a las personas. No es algo, es alguien. Dice que representan a las personas sinceras. ¿Cuántas personas sinceras hay aquí? Todos sinceros. Dice, representa a las personas sinceras de buen corazón. Que oyen la palabra de Dios. O sea, primero, buen corazón. O sea, no ve bajo el alquitrán, como dice nuestro pastor, sino que con un corazón sencillo y con un buen corazón, escucha la palabra. La oye. Y dice que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella. ¿Usted puede hacer así? Se aferran a ella. La oyen con un buen corazón. O sea, aquí el pastor no me va a manipular. No, él me va a predicar una palabra que el Señor puso. Yo la voy a escuchar con un buen corazón y me voy a aferrar a ella, porque eso me va a dar fruto. Entonces, ¿qué dice? Se aferran a ella y con paciencia. O sea, no es instantáneo. Es con paciencia. Puede pasar un mes. Puede pasar un año. Pueden pasar 20 años. Pero con paciencia. Y a lo mejor 20 años a usted no le gusta mucho, pero tengo que transmitir lo que la palabra de verdad quiere decir. Dice, con paciencia. Y aquí es donde está lo bueno. Bueno, producen una cosecha enorme. Diga enorme. Porque no estamos acostumbrados a las cosas grandes. Estamos acostumbrados a lo pequeño. Pero dice la Biblia, traducción, nueva traducción viviente, Lucas 8.15, dice que se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, mi expectativa es que hoy día todos con paciencia recibamos esta palabra y que produzcamos 2023 cosecha enorme. No importa lo que digan los noticieros, lo importante es lo que Dios nos dice. Cosecha enorme. Y como estamos hablando de un año intenso, hay un hombre que yo les quiero presentar que es verdaderamente intenso. Saulo de Tarso, primero, un gran perseguidor de los cristianos, lo hacía de todo corazón, con pasión, los perseguía, pedía cartas para ir a buscarlos donde estuvieran. Era un hombre apasionado antes de Cristo y después de Cristo también resulta ser un hombre apasionado. Parece que hay un ADN dentro de nosotros que nace en que somos o no somos. Pero, ¿sabe?, yo creo que el cambio que Cristo hace en nosotros, aquellos que no son tan intensos y apasionados, yo creo que el poder de su Espíritu Santo puede hacer esas modificaciones. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Así que usted no se desmorone si dice, oye, yo nunca he sido muy apasionado. No se preocupe, porque la palabra de Dios lo que hace es encender nuestro espíritu para que comience a ver en nosotros una pasión. Y solamente, rápidamente, dos hombres iban camino de Maús y Jesús dice que se paró junto a ellos y caminó con ellos. Dice la Biblia que cuando ellos escuchaban a Jesús, ellos decían que su corazón, le decía uno a otro, ¿no viste que nuestro corazón se encendía, que nuestro corazón ardía cuando Él hablaba? Porque cuando Cristo aparece, lo que debe ocurrir, que nuestro corazón pasivo comienza a arder. Y yo espero esta mañana que su corazón ya comience a arder con la palabra del Señor. Este hombre apasionado, este hombre tan intenso, habla ahí en un relato solamente para poder, para que usted pueda visualizarlo ahí en Hechos 21.10 al 13, para que usted pueda ver quién es este hombre y que a veces nos cuesta a nosotros asumir que tenemos que tener a veces ese nivel. Hechos 21.10 al 13, dice, varios días después llegó de Judeo un hombre llamado Agabo. Este Agabo era un profeta y era un profeta certero según la historia. Dice que quien también tenía el don de profecía, rápidamente el siguiente, se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Eso es lo que hay una profecía que le está diciendo a un hombre. Y mire lo que Pablo dice, cuando lo oímos tanto nosotros, dice la iglesia, como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Mire qué buen consejo. La iglesia diciendo, oye, no vayas a Jerusalén porque el profeta le achunta a todas y esto es lo que te va a ocurrir. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesucristo. ¿Usted ve a alguien apasionado ahí? ¿Usted ve a alguien que no anda con dobleces, sino que él dice, oye, mira, el profeta dice que esto me va a pasar en Jerusalén, pero me da lo mismo. Porque no solamente estoy dispuesto a que me aten, sino dispuesto a morir por Cristo. Por eso creo que es un buen formato para 2023. ¿Qué significa ser apasionado? Este hombre también escribe ahí en Filipenses, en el 1.21 al 23, dice, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Mire la dimensión que tiene un hombre. Yo no sé si usted podría repetir esto conmigo, yo no lo voy a repetir, porque tenemos que en este aprendizaje saber que hay un formato de hombres de Dios que están dispuestos a todos y que han sido llamados por Dios para establecer un modelo que a nosotros nos afecte y nos despierte, quizás de un letargo, de creer que el Evangelio es algo simple y tan sencillo y que no tiene demanda, que solamente tiene ofertas, ofertas de que el Señor te va a bendecir, ofertas de que el Señor va a estar contigo, sino que también entender de que el Evangelio del Señor también tiene demanda y las tiene para aquel que está dispuesto a asumirlas. No es una obligación, pero hay gente que está dispuesto a asumirlas. Por eso que él dice también, os ruego que me imitéis. O sea, Pablo no era bajo perfil, sino que él se creía el cuento. Él dice, os ruego que me imitéis, dice en Corintios 4.16, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esa frase usted la conoce. Hermanos, dice en Filipenses 3.17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él se mostraba como un ejemplo. Pablo, pero esta mañana, esa es sólo la introducción, esta mañana yo quiero mostrar a ese Pablo que escribe la primera carta a los Corintios. La gran iglesia, donde se movía la economía en esos años en la ciudad de Corintios, Pablo comienza a escribir la primera carta. Ya había formado esa iglesia, había estado 18 meses con ellos, la había formado, la había hecho crecer, pero llega un momento en que él escribe una carta y los bendice con la palabra, reconoce de que la gracia de Dios está en esa iglesia, que Dios los ha unido en Cristo Jesús. Él también les habla de los planes secretos de Dios. Él les plantea que a Dios le plació salvar al mundo, no por la sabiduría de los hombres, sino que por la locura de la predicación. Por eso que de repente es una locura que alguien se pare aquí al frente y comience a hablarle de cosas que quizás usted no puede medir, que quizás usted no puede entender. Eso parece una locura, pero la Biblia dice que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Cuántos locos hay aquí que predican la palabra? Al que se le pare al lado, usted le predica la palabra, usted le entrega un pequeño mensaje, porque esto es una locura, el predicar el Evangelio de Jesucristo. Él les enseña a esta iglesia, en los primeros ocho capítulos, le habla de la disciplina de la iglesia. Hay casos de inmoralidad y Él les explica cómo deben juzgarlo, cómo deben analizarlo, cómo deben resolverlo. Por eso Él es un Padre que está enseñando a la iglesia cómo manejarse en el Evangelio de Jesucristo. Dice cómo pueden ir ante los impíos para resolver situaciones que nosotros, dice, ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Cómo entonces pueden llevar sus causas, su conflicto ante los impíos? Entonces, Pablo lo que hace es enseñar a esta iglesia. Habla de la disciplina de la iglesia y cómo arreglar esos problemas dentro de la iglesia. Él entrega los consejos a las personas casadas. Él enseña cómo debe vivir el soltero, el casado. Cómo no hacer pecar a los más débiles. Él habla sobre la comida, qué es lo que no debo comer delante de otros que se puede afectar porque es más débil, porque no entiende. Cómo debemos cuidar a los débiles y no decir, no, yo tengo fe, yo sé lo que hago, sino que Pablo también enseña esa calidad de cómo cuidar a los débiles. ¿Cuál era su objetivo? Y ahí es cuando uno ve el corazón de Pablo. ¿Cuál era el objetivo de enseñar? Yo sé que la enseñanza cuesta asumirla. Uno quisiera un mensaje de poder, de gloria, pero cuesta enseñar porque la recepción, los primeros diez minutos, generalmente uno logra captarla, pero después ya la gente se duerme, le ocurre una serie de cosas en su cerebro y no puede captar la enseñanza. Pero mire, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Y yo asumo este objetivo. En 1 Corintios 4.14 dice, no les escribo esto para avergonzarlos. Aunque le estaba enseñando y le estaba hablando duramente, pero él le dice, no les escribo esto para avergonzarlos. Al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Qué tierno, ¿verdad? En la traducción, lenguaje actual, en lo que estoy leyendo de 1 Corintios 4.14, me gustaría que la pusiéramos para que usted no se me quede dormido. dice, no escribo esto para avergonzarlos. Entonces, todo esto que estoy planteando no es para maltratarlo, no es para herirlo, sino para amonestarnos como a hijos míos amados. Eso dice la Reina Valera. Lo hago porque los amo. Ese es el corazón de Pablo. No solamente tiene la capacidad de enseñar a la Iglesia, sino que también en el amor que él tiene, enseñarles, porque los ama. Y llegamos al capítulo 9. Y leamos el capítulo 9. Por favor, si tiene la nueva traducción viviente. Quiero leer ahí algunos versículos. Estoy muy lento, ¿verdad? Sí, dice la nueva. Claro, es que vengo de vacaciones. ¿Será eso que me relajé? Y se me han quedado dormidos varios ya. ¿Qué dice 1 Corintios 9? Y aquí voy al mensaje. Al menos despertaron. No soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Pablo asume que la Iglesia, él la formó. Él la hizo nacer. Él predicó la palabra. Por lo tanto, los que estaban ahí se le debían ciertamente a él. Y él empieza a confrontar y a decir, tengo enemigos. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros o a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y aquí él hace un planteamiento que como Iglesia, aunque a él no se quiere afectar con esto, él no quiere que lo noten como que él quiere buscar algo, como que él quiere lograr algo, pero él plantea lo que Dios plantea, lo que Dios enseña. No sé si me estoy explicando. Aquí hay una situación que el Señor plantea y que Pablo también se hace necesario plantearla, aunque no es para su beneficio. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? O sea, ¿es una opinión mía? Dice Pablo. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aquí él está haciendo un diálogo interno, está de alguna manera reflexionando, porque él dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y se hace una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? O sea, ¿por qué Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Es porque cuide los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Pues por nosotros, él lo afirma, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir los frutos. ¿Cuántos creen que su trabajo debe tener fruto? Y luego, cuando usted tiene el fruto, usted debe disfrutar, no tenga temor de disfrutar de lo que Dios le da, porque dice que el que ara, el que trabaja, tiene que disfrutar. Dice, el que planta viña tiene que beber del vino, el que cuida las ovejas tiene que beber de la leche. Y eso es lo que Pablo está planteando en su ministerio, o sea, ¿qué es lo que Dios dice y qué es lo que yo pienso? Entonces, ahí él se plantea y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Cuántos creen que lo que usted viene a buscar cada noche es algo espiritual? ¿Cierto? Usted viene a buscar algo espiritual, usted viene a buscar que alguien le enseñe algo, cómo manejar una situación, usted quiere ver cómo se renueva su espíritu para tener la fuerza suficiente para mañana enfrentar los problemas que tenga que enfrentar. Usted quiere aquí un consejo para ver cómo resuelve un tema matrimonial, cómo resuelve el tema con los hijos, cómo resuelve un tema laboral. Lo que venimos a buscar aquí es una dirección espiritual. Y Pablo dice, esto es lo que yo entrego, esto es lo que entrega la iglesia, que nos saca del pecado, que nos saca de la pobreza, que nos prospera y nos lleva a otro nivel que nos pone en lugares de honra. ¿Es eso lo que el Señor ha hecho conmigo? Yo no sé si con usted también lo ha hecho. Es cambiarnos de nivel, es cambiarnos de categoría, es que éramos algo acá y Dios comienza a levantarnos. Ya no somos los quejumbrosos, sino que somos los que tenemos fe, los que estamos creyendo que Dios algo va a hacer mañana y hoy día no lo estoy viendo, pero creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces ya usted no conversa con su vecino para quejarse de la situación que está viviendo, sino que usted conversa con su vecino para decirle las grandes cosas que usted espera que Dios va a hacer con usted. Y eso es lo que sembramos desde este lugar. denle un aplauso fuerte si es para el Señor. Entonces, cuando esto cambia, ¿dónde cambia? Esto, al menos en mi caso, esto me cambió en la iglesia. Fue la iglesia donde yo llegué un día y hubo una palabra que transformó mi forma de pensar, que también transformó un poquito mi forma de hablar. Antes yo decía aular, ahora digo hablar. Dios nos va educando en todas áreas de nuestras vidas. Usted se ríe, pero eso es lo que ocurre. Él nos enseña a relacionarnos, ya perdemos un poco la timidez. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que fue impuesto por la imposición de manos, por el bautismo del Espíritu Santo, por el ungimiento con aceite, tantos situaciones que vivimos en la iglesia que Dios comienza a transformar nuestra vida y nos ayuda a creer que somos capaces. ¿Cuántos dicen yo soy capaz? ¿Sabes cuál es el gran problema nuestro? Es pensar que no somos capaces de lograrlo. Estuvimos con un matrimonio almorzando en las vacaciones, un matrimonio en nuestra iglesia. Estaban haciendo un negocio afuera certificando sus productos, otro nivel. Y yo me veía reflejado en ello porque ¿saben lo que ellos repetían varias veces? ¿Saben lo que a nosotros nos transformó? Fue una palabra. Y le decían al pastor mire usted predicó esta palabra y eso nos cambió nuestra mente. Y hoy día estamos aquí y no sabemos cómo hemos tenido que preguntar por todo, teníamos que hacer una llamada, no podíamos hacerlo y alguien nos facilitó el teléfono. Esas son las cosas que uno va viendo cuando tú te atreves. Cuando tú solo esperas que Dios haga algo tú no ves la mano de Dios pero cuando tú te atreves y en lo poco en tu área, en lo poco que tú puedes manejar tú te atreves a avanzar tú vas a ver la mano de Dios poderosa sobre tu vida. Y eso es lo que yo he vivido pero también lo que escucho. Entonces me bendecía escucharle porque la historia se repite y yo sé que aquí hay muchas personas que están emprendiendo cosas y que están viendo la mano de Dios en la medida que avanzan. Pero usted no crea que si solamente se queda soñando y pensando lo que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer usted va a lograr algo usted no va a lograr nada perdóneme que se lo diga no va a lograr nada ¿sabe lo que va a lograr? Solamente defraudarse y pensar que la palabra no funciona decir bueno yo diezmo yo ofrendo pero mire como estoy estoy endeudado y no se ha dado cuenta de que las decisiones que ha tomado no han sido las correctas que no pidió asistencia espiritual en el momento adecuado y no después de hay mucha gente que viene después de diciendo mire esto es lo que me pasa como si uno fuera un solucionador de problemas lo que tiene un pastor es un consejo de la palabra del Señor para que camines en un camino correcto y cuando te has equivocado la palabra que puede dar un pastor es decir arrepiéntete vuélvete al Señor y espera en su misericordia que Él te saque adelante pero no tenemos una solución para refrendar errores que a veces cometemos por falta de asistencia porque a veces nuestra pasión es desmedida a veces nuestra pasión y la intensidad es desmedida pero tiene que ser intensidad con sabiduría diga sabiduría necesitamos no solamente ser intensos y atrevernos sino que también tener sabiduría y saber que Dios nos está impulsando no importa cuántos años tiene usted a mí no me interesa yo acabo de cumplir tantos años y a usted tampoco debe interesarle lo que yo sí sé es que estoy más fuerte que cuando tenía 40 digo como Caleb dame mi monte dame las cosas que Dios tiene que darme que Dios ha proclamado y ha prometido entregar entregarmela quiero que me las entregue porque tengo esa fuerza y esas fuerzas no provienen de mí sino que provienen de Él provienen de su palabra y eso es lo que usted tiene que entender de que es la palabra de Dios la que renueva su fuerza la que lo anima para que usted cambie y modifique sus planes si usted los planes que tiene son los mismos del año pasado por favor modifíquelos haga cambio dele un aplauso fuerte al Señor al menos creo que logró arrancar el motor entonces eso es lo que recibimos en la iglesia cierto enseñanza capacitación yo he sido más capacitado en la iglesia que en la universidad de verdad las cosas que me enseñaron en la universidad en la iglesia ya me la habían dicho lo que pasa es que a lo mejor no las creía en la iglesia y se las creía el profesor de la universidad cuando te hablan de tus capacidades cuando te hablan de tus dones de tus talentos de la capacidad que hay en ti eso lo escuché en la iglesia un día cuando el pastor decía bueno tú tienes dos piernas tienes dos ojos tienes dos brazos igual que el resto porque tú crees que eres inferior al resto y yo tenía un complejo grave de inferioridad y que todavía no sé si se me nota pero eso es lo que Dios transforma es lo que Dios cambia y te hace creer que eres capaz aunque sabes que no eres capaz pero eres capaz porque hay una fuerza de Dios dentro de ti que te motiva yo no hubiese sido capaz de hablar en público nunca y estoy aquí porque Dios me manda a predicar su palabra y hay de mí si me callo si no predico de las grandezas del Señor de las cosas maravillosas que he vivido y que Él ha hecho en mi vida pero eso es lo que dice Pablo si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual eso es lo que sembramos lo espiritual entonces llega alguien triste y viene la palabra y lo alegra y usted sale de aquí alegre aunque llega a la esquina y a lo mejor vuelve a estar triste pero algo se produce aquí en la iglesia ahora usted tiene que tratar de retener que lo que recibe aquí no es una emoción lo que recibe aquí es el poder del Espíritu Santo por lo tanto usted debe conservar lo que recibe aquí usted tiene que meditarlo si algo Dios transformó en su espíritu en su corazón y en su mente usted tiene que controlarlo como decíamos delante tiene que atraparlo tiene que aferrarse tiene que saber que simplemente esa palabra es poderosa y va a producir un cambio en usted aunque usted no lo quiera pero aférrese a esa palabra entonces ¿qué sembramos? entre vosotros lo espiritual y aquí viene el gran tema de Pablo dice yo siembro eso yo siembro lo bueno yo lo único que hago a usted es enseñarle cómo arreglar los temas familiares cómo manejar su economía qué es lo que deben hacer con el Señor entonces él dice es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material es una pregunta y yo es la misma pregunta que le hago a usted si sembramos los pastores si sembramos lo espiritual es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material es gran cosa silencio no es gran cosa eso es lo que dice Pablo entonces usted dirá ah pastor usted me está manipulando o sea que ahora como que hay que responder a lo que ustedes entregan pero mire hay la palabra de Dios hay que explicarla y predicarla tal como está escrita y yo lo que estoy leyendo ahí es lo que está escrito es lo que Pablo está diciendo y Pablo tiene respaldo Pablo no es un engañador sino que Pablo es veraz ¿por qué? porque él lo demuestra de esa manera oye tienes que ir a Jerusalén y te van a atar y te van a encarcelar me da lo mismo si tengo que morir muero por Cristo por lo tanto yo le creo a Pablo entonces yo creo que él no está manipulando pero si está dando un antecedente importante o sea si sembramos en ustedes lo espiritual es gran cosa si cegamos lo material o sea le ponemos bozal al buey que trilla al que te entrega el favor de Dios al que te transmite la palabra de Dios dice Pablo le pondrás bozal al buey que trilla acaso eso es lo que Dios dice pero mire no se asuste dice si otros participan de este derecho de vosotros porque iban otros predicadores eso es lo que dice otra versión si otros que predican reciben ese beneficio de ustedes dice cuanto más nosotros pero no hemos usado este derecho y eso me gusta de Pablo o sea aunque la palabra de Dios se establece de una forma Pablo no dice oye esto tienen que hacer conmigo dice no hemos usado de ese derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio nuestra iglesia es bendecida pero sabe hay cientos miles de pastores desde Arica a Punta Arena que quizás sus iglesias dicen y piensan de que el pastor debe vivir humildemente y sin que la iglesia pueda apoyarlos quizás es gente que piensa y dice oye pero por qué por qué con qué derecho yo tengo que entregar mis diezmos entregar mi ofrenda con qué derecho y Pablo eso es lo que señala si sembramos lo espiritual es gran cosa hay gente pastores que viven de los diezmos y de las ofrendas pequeñas iglesias ellos esa es su labor ese es su ingreso y a veces eso la iglesia lo quiere manejar y necesitamos que el evangelio se extienda no somos solo la iglesia más grande en Chile porque necesitamos que otros también prediquen el evangelio que otros también sean bendecidos que otros también crezcan como en su misericordia Dios nos ha hecho crecer a nosotros y para eso tiene que haber un cambio de mentalidad de saber que no es gran cosa si cegamos lo material pero mire cierro con esto no quería decir esto que con este versículo termino porque el pastor un día dijo de aquí Roberto siempre dice que termino con esto termino con esto y sabe que yo estaba sentado ahí me puse colorado me puse colorado sentí que me puse colorado pero que dice Pablo dice pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo ¿a cuánto le gusta esa sinceridad de Pablo? que él plantea todo de manera perfecta él dice yo de nada de esto me he aprovechado aunque siembro la palabra y no es gran cosa si ciego de vosotros lo material pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto ni tampoco he predicado esto para que se haga así conmigo y miren lo radical porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión que me ha sido encomendada ¿cuál es mi galardón? me gusta Pablo yo no sé si a usted le gusta un hombre veraz sincero pero un hombre también que habla la verdad y le favorezca a él o a la iglesia él plantea lo que Dios quiere decir póngase de pie por favor porque hasta aquí llega este mensaje denle un aplauso fuerte al Señor yo quiero invitarle a orar al Señor y poder entender de que este es un año que se viene con desafíos y me gustaría que al finalizar este año 2023 su forma de pensar sus actitudes su forma de plantearse frente a la vida pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo que sea una pasión controlada que sea una pasión controlada por la palabra de Dios por el consejo de la palabra del Señor que usted se pueda atrever a hacer cosas que usted cree que no van a funcionar repito esto que usted se pueda atrever a hacer cosas que usted cree que no van a funcionar pero atrévase conozco mi historia y conozco muchas historias de gente que se ha atrevido a entrar por una palabra a entrar en lo desconocido a entrar en áreas que no no es experto pero he visto a Dios guiándolo dirigiéndolo porque su palabra en vano no dice ahí en Isaías dice que Él hará camino donde el hombre aunque fuere torpe no se extraviará aquí hay otro aquí hay otro torpe ¿quiere que le cuente la última? estábamos esperando un vuelo a Santiago el día viernes nos sentamos en una salita y a esperar ¿qué es lo que hice? estaba ahí con mi pastor ¿qué es lo que hice? pasé y quebré una copa pareciera que nadie se dio cuenta ¿por qué soy torpe? mi pastor se rió nomás y nos fuimos de ahí nos sentamos en nuestro lugar pensando que nadie nos veía pero todos nos estaban mirando eso nos contó mi señora con la pastora Jessica después nosotros pensamos que nadie nos había visto yo veo mi torpeza no soy hábil pero sabe veo la mano de Dios yo veo que la gracia es mucho más abundante que el conocimiento que mi capacidad que mis habilidades ni siquiera soy simpático no tengo mucha gracia pero veo a Dios favoreciendo no solamente mi vida sino favoreciendo mi casa mi familia bendiciendo mis provisiones dándome abundancia dándome paz y sabe cuál es mi único objetivo poder agradar a Dios y hacer las cosas que Él me manda no tengo otro objetivo cómo puedo hacer lo que a Él le agrada así me levanto cada mañana cómo puedo hacer lo que a Él le agrada y este año lo que a Él le agrada que sea apasionado que sea intenso así que no sé en qué locura me lanzaré este año pero sé que si lo hago Dios va a apoyar esa locura por eso quiero invitarte a eso lánzate en cosas que tú crees que no van a funcionar hazlo y verás la mano de Dios levante sus manos adoremos al Señor ¡Gracias!